Bueno, en primer lugar, cuándonos un poquito cómo está el vestuario después de la victoria, porque creo que la celebrasteis con ganas, ¿no? No sé si tenéis ganas de saber que la victoria es caso. Sí, creo que, bueno, es raro un domingo que no celebremos cuando ganamos, ¿no? Al final creo que está bien celebrar las pequeñas cosas, las pequeñas victorias y, bueno, no es nuevo lo de este fin de semana. Fue una situación de remontar el marcador en contra, fue una situación de estar en Pontevedra, en Pasarón y volver a ganar, ya que el último partido aquí había salido cruz. Bueno, creo que estuvo bien, creo que el equipo estuvo bien y, nada, una buena línea a seguir. En estos subibazas que son las temporadas, ya ha habido momentos de nervios, pero si, además, de repente, estos dos partidos, ponemos dos puntos tirados de otra manera. Sí, hombre, sí llovía, ¿no? La verdad que sí llovía, porque yo nunca tuvimos la sensación de esta expresión, ¿no? ¿Qué dices? Al final es jornada 8 esta la que nos viene ahora en Guijuelo, siete jornadas donde el equipo está, donde merece estar, donde queremos estar, que es en las posiciones altas, con los mejores. Esto es una carrera de fondo y, además, pues, no nos enfrentamos a, como vulgarmente se dice, a minguitos, ¿no? Creo que son gente cualificada, capacitada, equipos bien formados, bien construidos, que pelean por lo mismo que tú, pues, llámese Numancia, Avilés, no sé, equipos que están en la zona alta. Entonces, bueno, no habíamos perdido los nervios ni la perspectiva en ningún momento, a pesar de haberse dado, pues, algún resultado, pues, que no contábamos o que no queríamos. Pues, por ejemplo, el de Marino o el de la jornada 2 del Compos, donde parecía que teníamos los tres puntos en el bolsillo. Y, al final, es clave mantener siempre la cabeza en su lugar. No sé si me va a desfrutar, pero creo que no se sufriría tanto, ¿no? Al ver que los centros de nuestro barrio, quizás, quizás, el entorno de la jornada pudiese ponerse un poco en el resto, en algún momento de lo que yo voy a disfrutar. Sí, sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo para ver si se me entiende. Yo me pongo muy nervioso al ir en avión, ¿vale? Y todos me dicen, toda la gente que me conoce es el medio más seguro que hay, ¿no? Para transportarse. ¿Qué pasa? No depende de ti. Te estás poniendo en manos de otra persona, ¿no? Cuando voy en coche voy mucho más tranquilo, cuando conduzco yo voy mucho más tranquilo, porque piloto yo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Es entendible que la gente que no puede hacer nada más que venir a animar, pues, en ciertos momentos, en determinados momentos, se ponga nerviosa. Porque hay cosas que no dependen de ellos. Ellos no pueden jugar, ellos no pueden saltar al campo para poder meter, o parar, o pasar, ¿no? Entonces, bueno, es entendible que en este caso, pues, parte de la afición o el entorno se haya puesto nervioso, pues, en la jornada 7, jornada 6, jornada 2, cuando no conseguimos estar de primeros con todos los puntos en el casillero, ¿no? Puede ser entendible. Hay que tomárselo como una crítica, como algo positivo que llevarnos nosotros en el bolsillo, para no aflojar, para seguir apretando y seguir en la línea en la que estamos, que, como tú dijiste antes, pues, mira, estamos ya muy cerquita del líder. Viene otro desplazamiento, lo que es el calendario, que podemos casi repetir estas últimas semanas, ¿no? Desplazamiento, campo sintético, bueno, ahora tenemos nuevos espejos en los que diráse con estas dos salidas que han ido muy bien sobre esta superficie. Sí, fíjate, lo hablamos la semana del angreo. Son campos de superficie diferente a la que jugamos, ¿vale? Pero jugamos en Pasarón cada 15 días. Es decir, lo tocamos Pasarón una vez cada 15 días. Donde solemos entrenar es en la Junquera, en el Manolo Barreiro. El Manolo Barreiro es de hierro artificial. Los jugadores del equipo, todos, están acostumbrados a correr en hierro artificial, a desplazarse, a hacer cambios de ritmo, cambios de dirección en hierro artificial, a controlar el balón en hierro artificial, a desplazar en hierro artificial, a golpear, etc, etc, etc. Por lo tanto, no era algo que nos preocupase en el sentido de no estar acostumbrados o que nos costase cierto tramo del partido adaptarnos a lo que es el terreno. Porque sería muy injusto por nuestra parte poner eso como excusa, ya que en el día a día estamos hechos a ello. Prueba de eso, que creo que estos dos últimos partidos fuera de casa han sido supercompletos en todos los niveles. Creo que el equipo ha estado bien, tanto en parcela defensiva como en parcela ofensiva. Entonces, en ese sentido, estamos contentos y confiantes de que siga así. Porque seguimos entrenando en el Manolo Barreiro. Y eso, pues a la hora de enfrentarse a este tipo de equipos, que su campo es de hierro artificial, nos va a dar cierta tranquilidad. En el Manolo Barreiro también, pero especialmente en Escobedo, el trabajo del equipo, sobre todo a nivel defensivo, prácticamente no llegaste a intervenir en todo el partido, fue en ese aspecto muy bueno. Es un poco donde hay que mirarse para que la fiches en ese sentido. Sí, creo que uno de los objetivos del equipo a nivel colectivo es que le generen pocas ocasiones de gol. Porque si te generan poco, pues estarás más cerca de poder puntuar y seguramente de poder ganar, porque el potencial que tiene el Pontevedra arriba es enorme. Entonces, bueno, habla bien del trabajo colectivo del equipo, que te generen poco. Creo que la manera que tenemos de jugar y sobre todo de apretar, de apretar arriba al rival para que tenga poco tiempo para pensar, poco tiempo para sacar la pelota limpia y poder estar en una situación ya de ataque tras robo, pues es un poco la filosofía que tiene el Pontevedra. Estoy de acuerdo que en Escobedo lo hicieron francamente bien los compañeros, porque hubo muchísimas situaciones de robar casi cerquita de su área. Y plantarte, pues eso, a un pase, a un tiro de gol. Pues cierto, el otro día no acaba un gol, pero tenemos más asistente que nunca. Tenemos varias jugadas de peligro, de sacar rápido y demás. No sé si lo comentáis también vosotros. Bueno, al final tienes que, es un trabajo que lo haces durante la semana o que lo tienes ahí como un recurso. Al final el portero lo que tiene que hacer es pegarle largo al espacio y los de arriba lo van a resolver, porque son muy buenos, son muy rápidos y tienen mucha hambre de gol. Entonces, con que el balón vaya más o menos al espacio, pues los Dari, los Chiqui, los Rufo, Charlie, no me quiero olvidar de ninguno, te lo van a resolver porque tienen capacidad, tienen calidad suficiente como para hacer un buen control, levantar la cabeza y finalizar, pues como el día del Angreo, como el día de Compos o como el otro día, la jugada. Bueno, lo cierto es que Guijuelo siempre es una salida que tiene ahí una marquita en rojo por lo difícil que es. Es un campo complicado en el que el rival siempre va a tener opciones, siempre va a estar metido en el partido y creo que este domingo no va a ser, este sábado, perdón, no va a ser diferente. Al final, bueno, es un equipo de la categoría de toda la vida que sabe bien a lo que juega y sobre todo en su campo. No pienso en un partido complicado, no hace falta que ni que Xavi ni que Jambins nos avisen. Gracias.